En el tutorial de hoy vamos a aprender cómo tocar el tema Mac The Knife. Vamos a necesitar una armónica en Do. Lo voy a explicar para nivel principiante y nivel medio. Gracias por ver el video. Para nivel principiante con que toques limpio es suficiente. Para nivel medio vamos a ver el primer bending del 2 y el primer bending del 3. Bueno, recuerda que si no te has suscrito, si te gusta el blues y sus derivados, este es tu canal. El tema se divide en 7 pequeñas frases. Vamos a ir en el mismo orden, tanto en nivel principiante como nivel medio. La primera frase se repite dos veces. Para nivel principiante, muy fácil. Sonaría así. Y esta frase se repite dos veces en la melodía. ¿Ok? Esto es soplar 5, soplar 6 y aspirar 6. Para nivel medio serían las notas Do soplar 6 y aspirar 6. Do soplado, 3 soplado y primer bending del 3 dos veces. Vamos con la segunda frase. Sonaría así. Para nivel principiante. que sería 4, 5 y 6 aspirados dos veces. Fácil. Y para nivel medio, sonaría así. Esto es un aspirado primer bending del 2 y primer bending del 3 dos veces. Vamos con la tercera frase de nivel principiante. Y esto es 7 soplado, 7 aspirado, 6 aspirado. Fácil. Y esta tercera frase para nivel intermedio sería así. Que esto es 4 soplado, 3 aspirado, primer bending del 3. La siguiente frase, nivel principiante, sonaría así. Es muy fácil, esto es 6 soplado, 7 aspirado, 8 aspirado, 7 soplado. Repito. Para nivel intermedio es súper fácil, no hay ni bending, sonaría así. Soplo 3, aspiro 3, aspiro 4, soplo 4. La siguiente frase tiene un pequeño salto del 7 al 4. Vamos a ver cómo suena y ahora os lo explico. Aquí lo que hacemos es soplo 7, aspiro 7, aspiro 6, soplo 7 y aspiro 4. En la siguiente frase para nivel intermedio también tenemos un salto, sonaría así. Aquí lo que hacemos es 4 soplado, 3 aspirado, primer bending del 3, 4 soplado y luego vamos al 1 aspirado. Despacito. No os preocupéis porque lo estáis explicando así para los dos niveles a la vez, porque voy a dejaros todas las notas en la descripción con un montón de láser de interés. La siguiente frase, nivel principiante, también tenemos un pequeño salto, sonaría así. Esto es 4 aspirado, 5 aspirado, 7 soplado, 4 aspirado. La siguiente frase para nivel intermedio. Esto sería 1 aspirado, primer bending del 2, 4 soplado, 1 aspirado. Y la última frase para terminar ya de nivel principiante, sonaría así. Esto es 7 soplado, 7 aspirado, 6 aspirado. Repito. Y para nivel intermedio, sonaría así. Que estos 4 aspirado, 3 aspirado, primer bending del 3. Que no sabes hacer el primer bending del 3 o el primer bending del 2, tengo un método de la venda en la tienda de mi página web, donde explico eso y muchísimas cosas más. Ahora voy a tocar muy despacio la parte de nivel principiante, toda seguida, y luego la parte de nivel intermedio. Y poco más que añadir, como os digo siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos tutoriales. Gracias. Gracias.